Bueno amigos, una noticia muy lamentable ha estremecido a todo el país en la mañana de hoy y es la muerte del cantante Cheo Feliciano. Tenemos en directo en Río Piedras a los compañeros Ariel Rivera Vásquez y Aixa Vásquez que están en equipo informando sobre esta triste, triste noticia. Compañeros, buenos días. Keila, buenos días. Así como indicas, estamos acá en la carretera 176 donde el intérprete de Amada Mía falleció lamentablemente a eso de las 4 y 15 de esta madrugada en un accidente que todavía investiga la policía de Puerto Rico en conjunto con la Fiscalía de San Juan y miembros de la División de Servicios Técnicos. La policía ha ubicado estos vehículos por una simple razón. Van a trabajar ya en unos minutos con el cuerpo de Cheo Feliciano y obviamente no queremos tener ninguna imagen que afecte al pueblo de Puerto Rico ni a sus familiares. Por ello también la policía ha ubicado todos esos vehículos para que todo se haga con el mayor de los respetos. La situación aquí en el área de la carretera 176 va a demorar bastante. De hecho, el inspector Jorge Hernández Peña nos confirmó que lamentablemente Cheo Feliciano no llevaba puesto el cinturón de seguridad hecho que pudo hacer en algo la diferencia en ese momento pues el impacto fue tan fuerte que el guía quedó doblado a consecuencia del fuerte golpe que ocurrió con ese poste de hormigón.